Está en la búsqueda de una futura candidatura presidencial, es el ex ministro de Pedro Castillo, el señor Juan Carrasco Miñones, el ex ministro del Interior. Él está en busca también de la recolección de firmas para la inscripción de su movimiento, denominado Justicia por el Perú, y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales. Vamos a escucharlo. Reciba mi saludo, ciudadanos del Perú. Yo, Juan Carrasco Miñones, los invito a participar activamente de la formación del Partido Político Justicia Perú, que traerá desarrollo para nuestro país y que implementará la justicia para todos. ¡Cállate y caiga! Y ojo que el ex ministro Juan Carrasco Miñones tiene todavía una investigación en la Fiscalía, porque cuando él tomó juramento como ministro de Estado, todavía seguía siendo fiscal provincial y ahí se le aperturó una indagación. Y no solo fue ministro del Interior, sino también ministro de Defensa y ahora otro que quiere formar su partido político. Correcto. Y bueno, vamos a...